Si deseo sonreír En la isla del dolor Recuerdo tu calor Desearía morir cerca de ti Un ardiente corazón Colorear mi pasión Deseando compartir El sentir de este vivir En las olas de este mar Sueño en la eternidad Con cada luna vendrás Con la marea te irás En un caracol Pienso hoy tu voz La bella marina De mi amor De mi amor Aunque estemos separados En un sueño angelical Si llego de nuevo a amar No hay razón ¿Por qué cambiar? Temo yo permanecer Sin ti en la eternidad Lejos nos pueden separar Jamás pudiera olvidar Tu risa celestial Tus besos, tu calor La bella marina La bella marina La bella marina La bella marina De mi amor La bella marina 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 Gracias.